Bueno chicos, antes de empezar el vídeo os recuerdo que tenemos un sorteo activo en el canal en el que podéis ganar dos tarjetas de 10€ de Amazon, ¿de acuerdo? Para participar es muy sencillo, simplemente tenéis que iros a mi Twitter o a mi Instagram y seguir unos pasos muy fáciles, ¿vale? Si vais a Twitter, me seguís y le dais RT al tuit fijado. Si vais a Instagram, me seguís y le dais like a la última publicación. Tan sencillo como eso, podéis ganar 10€, el sorteo es mundial y no hay ningún tipo de trampa, ni cartón, ni complicación, ¿vale? Os dejo los enlaces en la descripción como siempre y dicho ya estoy, ahora sí, vamos con el vídeo y espero que os guste, vamos a ello. ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que estamos hoy en Pokémon Espada y Escudo y es que hoy vamos a hacer una cosa bastante diferente a lo habitual porque vamos a hacer un pequeño reto, ¿vale? Un reto un poco raro pero que puede estar bastante divertido si nos sale. Tal y como estáis leyendo en el título, vamos a intentar vencer al campeón de la Liga de Galar, es decir, a Lionel, con un Pokémon muy especial que es el señor Magikarp. Vamos a ir con un Magikarp en el equipo y vamos a intentar vencer al señor Lionel, ¿de acuerdo? Para ello he estado mirando unas cuantas estrategias, un par de cosas necesarias y más o menos cómo vencer a todos sus Pokémon y voy a enseñaros un poquito la estrategia que necesitamos, los movimientos, las habilidades y más o menos cómo tiene que ser el Magikarp en cuestión para poder derrotarle solamente con este Pokémon, ¿vale? Parece un tanto inverosímil pero os aseguro que se puede hacer, no es tan complicado, de hecho si lo hacemos bien es muy probable que le podamos ganar, o sea que no tiene ningún tipo de complicación, ¿vale? Así que vamos a ver cómo se hace. A ver, lo primero vamos a dejar en el PC a estos Pokémon que no nos importan lo más mínimo, porque, bueno, aquí están los Pokémon que uso para crianza, evidentemente no los necesitamos ni nada, vamos a dejar al Facial nivel 100 también, lógicamente, y nos quedaremos con este Magikarp nivel 1 que es el que vamos a utilizar para el reto, ¿de acuerdo? A ver chicos, este Magikarp es importante que tenga una naturaleza e IVs más o menos buenos para poder hacer frente a Lionel con los pocos recursos que tenemos, evidentemente es un Magikarp y no le podemos exigir mucho, por tanto lo poco que tiene es importante que lo tenga bien, ¿vale? Para ello he cogido este Magikarp con naturaleza modesta, es decir, que sube ataque especial y baja ataque, y como veis es 5 IVs, pero los dos únicos IVs que nos interesan son ataque especial y velocidad, ¿de acuerdo? El resto de IVs me han salido buenos, pues porque he tenido un poco de suerte con la crianza, y bueno, me ha salido 5 IVs, pero no es estrictamente necesario que tenga IV en defensa y defensa especial, ni en PS, ni en ataque, ni en nada de eso, ¿vale? Con que tenga ataque especial y velocidad en principio nos sirve, ¿vale? Esto básicamente es porque le vamos a enseñar un movimiento que vamos a ver ahora que tenemos que spamear una y otra vez hasta que nos consigamos cargar a todos los Pokémon de Lionel, por tanto, repito, el ataque especial es bastante importante y por eso le hemos puesto naturaleza modesta y no miedosa, ¿vale? Porque también podríamos haberle aumentado la velocidad en detrimento del ataque, lógicamente, pero no es tan interesante porque velocidad tenemos suficiente. Magikarp al final, como estaréis viendo por pantalla, tiene 80 de velocidad y con eso pues digamos que nos podemos apañar. Sin embargo, el ataque especial, que es muy bajo, sí que nos interesa potenciarlo absolutamente al máximo para poder hacer frente a este Lionel, que la verdad que no es moco de pavo, de hecho, creo que es el entrenador más fuerte o por lo menos con más nivel de toda la región. Entonces, ya os digo, Magikarp modesto, os lo voy a enseñar por aquí por si queréis verlo, ¿de acuerdo? Las estadísticas son estas. Ahora lo subiremos a nivel 100, también es importante porque si no, es obvio que no podemos ganar de ninguna manera. A ver, siguiente paso, como he dicho, subirlo a nivel 100, os recomiendo caramelos, lo podéis hacer manualmente, pero igual os lleva unos 1200 años, ¿vale? Así que yo voy a usar caramelos, que los tengo por aquí. Y bueno, básicamente le voy a dar los caramelos XL, hoy tiro la casa por la ventana, no tengo ningún complejo. Me sube 88 niveles, no está mal. Obviamente, si evoluciona guiar a 2, le cancelamos la evolución porque si no, eso va a ser no un reto, sino una paliza, ¿vale? Y no queremos eso. Y bueno, los 4 niveles que le quedan, le voy a dar caramelos raros y ya está. Y ya tenemos ahora sí a nuestro Magikarp casi preparado para ir contra Lionel. Bueno, casi no, todavía le falta un poquito, pero ya lo tenemos encaminado, digamos, ¿no? Vale, siguiente paso fundamental, imprescindible, es enseñarle Hidrobomba. Por algún motivo Magikarp puede aprender en esta generación Hidrobomba y este movimiento va a ser clave para poder derrotar a Lionel, porque si no, evidentemente a base de placajes no lo vamos a conseguir, ¿vale? Por tanto, le enseñamos Hidrobomba, es la de T03, la podéis conseguir de forma muy sencilla en el área silvestre, ya sea como recompensa de incursiones o se la podéis comprar también a cualquiera de los vendedores de por ahí, yo tengo 3. Lo normal es que tengáis alguna después de completar la historia, porque yo no recuerdo haber comprado ninguna, sinceramente, y tengo 3. Y bueno, muy sencillo, le enseñamos Hidrobomba a Magikarp y ya tenemos otro paso completado. Vale, siguiente paso muy importante también, comprar vitaminas para levelear EVs, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer manualmente también, pero yo recomiendo hacerlo así, porque manualmente es bastante coñazo, para ser sinceros. Tenéis que matar como a unos 20 y pico Pokémon para levelear al máximo los puntos de esfuerzo en una estadística. Y sí que es cierto que comprándolas cuesta bastante dinero, como veis cuesta 260.000 las 26 botellas de calcio y de carburante, que son para levelear una sola estadística, como digo, pero al mismo tiempo es la manera más rápida y ya sabéis que en este juego el dinero se puede conseguir de una manera muy sencilla, por tanto no tendréis mucho problema para conseguir las vitaminas, ¿de acuerdo? Si queréis que haga un vídeo explicando cómo farmear dinero en Pokémon Espada y Escudo, me podéis dejar un buen like o un comentario o lo que queráis, ¿de acuerdo? Probablemente ya lo sepáis todos, pero por si acaso hay algún despistado por ahí, puedo hacer el vídeo, ¿vale? Así que no hay ningún problema. Vale, ahora es tan sencillo como coger los calcios y tal y cual y se los damos al Pokémon, ¿de acuerdo? Aquí siempre me pierdo en los menús, no sé por qué, lo voy a dar a organizar por clase y aquí está, ¿vale? Calcio, como digo, para el ataque especial le damos las 26 botellitas y carburante también le damos las 26 para potenciar al máximo la velocidad. Y una vez hecho esto ya tenemos un Magikarp prácticamente preparado para luchar contra Lionel, ¿vale? Ahora mismo este Magikarp, vamos a ver sus stats, los tenemos aquí. Tiene, importante, 141 de ataque especial y 259 de velocidad. Imprescindible, ¿de acuerdo? Es conveniente, digamos, que tenga también buena defensa y defensa especial para poder resistir mejor cualquier mala hacks que tengamos, ¿no? Por ejemplo, un golpe crítico o cualquier cosa que nos pueda surgir, ¿de acuerdo? La idea es que nos golpeen lo menos posible, luego lo veréis, pero conviene, digamos, tenerlo todo bien, de todos modos no es estrictamente necesario, ¿vale? Con que tengamos ataque especial y velocidad buenos ya está el trabajo medio hecho, ¿vale? Así que, perfecto, vamos a ello. A ver, chavales, siguiente paso, ir a Ciudad Pistona a comprar ataque especial X. Esto es parte de la estrategia también y lo normal es que tengáis vosotros en vuestro inventario algún ataque especial X, pero yo como los vendí para farmear dinero también, siendo sinceros, pues no tengo ninguno así que lo podemos conseguir, bueno, si quiere el juego, porque a lo mejor no quiere, ¿vale? Y compramos alguno. Con uno es suficiente realmente, pero yo voy a comprar tres, pues bueno, por lo que pueda suceder, ¿de acuerdo? Entonces, compramos ataque especial X y ya tenemos otro objeto necesario. Muy bien, y lo último que necesitamos ya para potenciar al máximo a nuestro Magikarp son las gafas elegidas, ¿de acuerdo? O como se llaman en esta generación, gafas elección. Aquí están, gafas elección y se las damos a nuestro Magikarp, ¿de acuerdo? Si no las tenéis es tan sencillo como iros a la torre batalla y canjearlas por 25 puntos de batalla, que son más o menos unos 10 combates, alguno menos tal vez, si subís de rango, ¿no? Entonces, en resumen, ya tenemos a nuestro Magikarp, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver por aquí. Magikarp con gafas elegidas, con hidrobomba, como podéis ver por aquí, con ataque especial X, por lo menos uno, y con las estadísticas que os acabo de mencionar con naturaleza modesta e IVs buenos en ataque especial y velocidad. Vale, chicos, y después de hacer todo esto, ya por fin podemos venirnos a Ciudad Puntera, a la sede de la Liga Pokémon y participar en el reto. Así que, bueno, chicos, ya estamos en el estadio de puntera, ya por fin podemos participar en la Liga Pokémon y es tan sencillo como hablar con este NPC y decirle que queremos participar. Es importante que cuando nos diga esto, si queremos invitar a alguien en concreto, le digamos que sí y que queremos invitar a Lionel, porque si no, es muy probable que no participe y que nos estemos enfrentando a un campeón que no nos interesa, ¿de acuerdo? Yo quiero batallar contra Lionel, contra el mejor, ¿de acuerdo? Aunque el mejor soy yo, pero bueno, da igual. Y ahora sí que podemos ir batallando contra los concursantes hasta llegar a Lionel. Tres días después Bueno, chicos, finalmente hemos llegado a Lionel. He intentado vencer al resto de miembros del alto mando con Magikarp, pero lamentablemente y por muy poco no ha sido posible, así que he tenido que ir con Zacian, pero obviamente no lo vamos a utilizar en este combate y el reto consiste en vencer al campeón, así que no tiene demasiada importancia, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, gente. Marcus, o debería decir campeón, muéstranos a mí al resto de Galar de qué pasta estás hecho. Bueno, comienza el reto, gente. Vamos a ver, voy a deciros paso por paso, o bueno, lo voy a intentar por lo menos, la estrategia, entre comillas, que hay que seguir, ¿de acuerdo? No tiene mucha más ciencia, es bastante sencilla y vamos a ver si lo podemos hacer a la primera y no me deja mal el juego, ¿de acuerdo? Entrenador Lionel te desafía ya no es el campeón, ya no lo es, pero bueno, para mí es un entrenador igualmente respetable. Chavales, nos saca a Aegislas. Con este Pokémon es importante que usemos de primeras el ataque X. ¿Por qué? Pues porque en el primer turno lo que hace es escudo real, por tanto, no vamos a desaprovechar un turno tirando el Maxi Chorro, pudiendo chetarnos un poquito con el ataque especial X. Así que venga, ataque especial X para Magikarp y de este modo tenemos por dos de ataque especial. Ya sabéis que desde séptima generación estos objetos suben dos niveles de ataque especial, por tanto, nos va a venir muy, muy bien, ¿de acuerdo? Tira escudo real, creo que lo ha fallado, perfecto. Y ahora sí, chavales, Dinamax, importantísimo para poder reventar por lo menos a dos o tres Pokémon de un golpe, y Maxi Chorro. Así de paso nos pone la lluvia, lo cual es muy, muy importante también para poder cargarnos al resto de Pokémon de un golpe, con lo que tenemos bastante trabajo hecho con el Dinamax, ¿de acuerdo? Es muy importante que lo metáis, porque si no, puede que se os complique un poco la cosa, un poquito bastante, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos al poderosísimo, grandilocuente y maravilloso Magikarp Dinamax. No está al máximo nivel de Dinamax, ¿vale? Por lo que no tiene el doble de PS, sino que tiene un poquito menos, pero igualmente nos sirve, ¿vale? Lo importante es pegar fuerte, no resistir tanto los golpes, porque Magikarp parece que no, pero aguanta mejor de lo que podría parecer en un momento. Por tanto, nos concentramos sobre todo en atacar, ¿de acuerdo? Vale, nos pone la lluvia, perfecto, hay islas fuera, y el siguiente, si no me equivoco, es Dragapult, con el cual también hay que tener, ojo, pero creo que lo podemos reventar sin mucho problema, ¿vale? A ver, chicos, a ver, a ver cómo lo hacemos. Madre mía, la música épica, voy a subirle un poco el volumen, y seguimos. Otro Maxi Chorro, ¿vale? Seguimos ahí. En principio, no sé si cae de un golpe, pero si no, podemos aguantar un golpe, a ver, vale, no, vale, sí, sí, vale, ha muerto de un golpe. Puede ocurrir que Dragapult no caiga de un golpe, porque ya sabéis que es poco eficaz el Maxi Chorro. En ese caso, no entrar en pánico, es tan sencillo como resistir el golpe, y meter otro Maxi Chorro, y ya está. Pero en mi caso he tenido un poquito de suerte, o simplemente mi Magikarp es superior a todo el mundo, y los mata a todos. Y bueno, Mr. Raimi igual Maxi Chorro, y en principio, si no hay problema, somos más rápidos, obviamente, nos hemos cargado a medio equipo de Lionel, simplemente con el Dinamax, lo cual es un auténtico trabajazo, y una auténtica pasada, porque simplemente creo que le quedan dos Pokémon, me parece que le quedan dos, ¿verdad? Creo que tiene cinco, vamos a ver, saca Inteleon, a este también le podemos matar de una, creo, o igual de dos, porque ya se nos va el Dinamax, pero con Inteleon tampoco va a haber mucho problema, porque él también es tipo agua, por tanto no nos puede hacer demasiado, ¿vale? Y recordemos que está la lluvia, que Hidrobomba tiene Stab, y que tenemos el ataque especial X, por tanto vamos a confiar. Es clave no fallar ataques, porque si no nos la pueden liar, ¿vale? No hemos fallado, no hemos fallado, perfecto, perfecto, a ver cómo lo dejamos, muere de un golpe, madre chavales, estamos a nada de conseguirlo, estamos a nada de suipearle el equipo a Lionel, con un Magikarp, con un Magikarp, increíble, increíble, y bueno, Charizard Dinamax, bueno, Gigamax, perdón, este Charizard, no sé si te aguantaba golpes, porque es muy fuerte el cabrón, pero en principio no debería, no debería aguantarlo, porque es súper eficaz, si no me equivoco, no sé si cambia el tipo de Charizard, al Dinamaxear, pero al Gigamaxear, perdón, pero no creo, así que en principio, si no falló el Hidrobomba, hemos ganado a Lionel con un Magikarp, chavales, un hito en la historia del mundo Pokémon, así que venga, vamos a ello, Magikarp, por favor, es el momento de que le metas un ostión, tú puedes, no lo falles, vamos, ahí está chavales, lo hemos conseguido, joder, hemos matado al puto campeón de Galar, con un Magikarp, de una manera muy fácil, muy sencilla, y sin ningún tipo de complicación, como veis, no tiene ninguna ciencia, simplemente es meter la lluvia, ataque especial X, Dinamax, como digo, y sweepearle todo el equipo con Hidrobomba, y por supuesto, tener un poquito de suerte para que no la falle, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, no tiene, como veis, ningún tipo de cosa especial, ¿de acuerdo? Y también se podría intentar vencer la liga entera, es decir, a los otros dos aspirantes, antes de llegar a Lionel, también únicamente con el Magikarp, ¿de acuerdo? Si queréis, lo puedo intentar en otro vídeo, en un directo o lo que sea, ya me dejaréis vuestros comentarios, opiniones o lo que sea, para pedirme cualquier vídeo que queráis, y hemos ganado 16.800 Poké Cuartos, me parecen pocos para la hazaña que hemos hecho, pero bueno, no está mal chicos, no está mal. Y nada gente, aquí tenemos el reto completado, ya sabéis cómo derrotar a Lionel simplemente con un Magikarp, ¿vale? Ya os he explicado cómo conseguir ese Magikarp, cómo hacerlo perfecto para que sea adecuado para luchar contra Lionel, y cómo completar el reto, así que chavales, ahí lo tenéis. Y nada chavales, espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis dejar un buen like, suscribiros si queréis seguir viendo más contenido como este, y no olvidéis participar en el sorteo que tenemos activo de dos tarjetas de 10 euros de Amazon, id a la descripción para ver todos los enlaces o al comentario, os fijado que os habré dejado en los comentarios lógicamente. Y nada chavales, espero que os haya molado este gran reto, nos vemos en el próximo vídeo, y hasta luego.